La Facultad de Agronomía y Agroindustria está implementando una serie de acciones para acompañar las medidas nacionales y provinciales, como el aislamiento preventivo obligatorio, que se han impuesto razón de la pandemia que nos aflige en este año de interior. La disponibilidad de alimentos seguros es una prioridad y por esto la OMS ha emitido una serie de recomendaciones que ha dado a llamar 5 claves para la obtención de alimentos seguros. La primera clave nos está hablando de la higiene, tanto de las áreas donde se van a manipular alimentos como así también de las superficies que van a estar en contacto con los mismos y de la higiene de los manipuladores de alimentos. Se aconseja el lavado de manos antes de preparar alimentos con posterioridad a concurrir al baño y también cada vez que el manipulador cambie de actividad. El lavado de manos debe hacerse con abundante agua y jabón y el lavado de las superficies debe ser con agua, jabón o detergente y posteriormente debe sanitizarse con agua con lavandina. Como segunda clave, es importante evitar la contaminación cruzada, es decir, nunca colocar alimentos ya cocidos en superficies que hayan estado en contacto con alimentos crudos, dado que los alimentos crudos tienen en sí mismo una carga microbiana que podría recontaminar el alimento ya cocido. En tercer lugar, es muy conveniente el calentamiento y la cocción completa de los alimentos, es decir, lograr que el alimento en todas y cada una de sus partes haya llegado o haya adquirido la temperatura de 70 grados centígrados, con lo cual se estaría matando la flora microbiana capaz de producir una enfermedad. Por otra parte, los alimentos ya cocidos deben conservarse a temperaturas convenientes que están por encima de los 60 grados centígrados o por debajo de los 5 grados centígrados, es decir, en heladera por debajo de 5 grados centígrados o bien por encima de 60 grados si se los conserva, por ejemplo, en las bateas de una roticería. Estos límites de temperatura son muy importantes de considerar porque por encima o por debajo de las temperaturas mencionadas se detiene o englentece el crecimiento microbial. También es muy importante mantener el uso de agua que sea potable, es decir, el agua de gel o bien agua que haya sido convenientemente sanitizada con dos gotas de lavanderina por cada litro de agua. En cuanto a el uso de alimentos seguros, nos referimos a usar solamente alimentos que no hayan vencido a la fecha de consumo. Todas estas recomendaciones son muy importantes de tener en cuenta para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, para evitar el deterioro de los alimentos con la consecuente pérdida de los mismos y por último es la forma para obtener alimentos seguros e inocuos. Muchas gracias.